Solo nos falta que los políticos nos impongan a ciudadano cómo debe hablar. En Vox no nos negamos a participar en el juego de la ingeniería social a través de la manipulación del lenguaje. Esta PNL es una invasión en la vida privada, es un ataque a la libertad. Ya se impone a los ciudadanos cómo deben pensar, bajo pena incluso de sanción. Solo falta que les digamos cómo deben hablar, cómo pensar, cómo hablar, qué espacio dejan ustedes a la libertad. Miren, todo tiene un porqué. Lo que debemos plantearnos es el porqué de esta intromisión en algo tan privado de los ciudadanos, que usted lo explica muy bien en la PNL. La razón no es otra que transformar la sociedad. Ocurrió esto con el aborto, al que llaman interrupción voluntaria del embarazo. Y yo me pregunto, ¿interrupción? ¿Cuándo continúa? Ya se está preparando el camino de la eutanasia, muy de actualidad. Ay, perdón, perdón, muerte digna. Miren, no por cambiar el nombre deja de ser lo que es. El aborto es un aborto. El aborto y la eutanasia es matar a tu propio hijo, provocar la muerte de otra persona. Y no por mucho cambiar el nombre dejará de serlo. Aborto y eutanasia es y siempre serán provocar la muerte de un ser humano, siendo la vida el derecho más básico de cualquier persona. No dulcifiquen los nombres para ocultar la terrible realidad que encierran. No por llamar al aborto, interrupción voluntaria del embarazo, a la eutanasia, muerte digna, a los dientes de alquiler, maternidad subrogada, van a cambiar lo que hay detrás de ellos. Que es provocar la muerte a una persona y traficar con niños y mujeres en contra de la dignidad del ser humano. El edulcorante para el café. Con los principios y derechos de una persona no se juega.